¡Que toquen las fanfarias y las trompetas la orden de ataque! ¡Aterraremos tanto al campo de batalla que los ingleses encogerán de miedo y cederán! ¿Dónde está el rey? El rey está pasando revista a caballo. ¡Ellos tienen por lo menos 60.000 soldados! ¡Eso es 5 a 1! ¡Además, están todos descansados! ¡Es una proporción terrible! ¡Oh, si tuviésemos aquí tan solo 10.000 hombres de los que están en Inglaterra y que no trabajan hoy! ¿Quién es el que tal desea? ¿Mi primo Westmoreland? No, mi buen primo. Si estamos señalados para morir, somos suficientes para la pérdida de nuestro país. Y si vivimos, cuantos menos sean los hombres, más grande será el honor. Por Dios, os ruego que no deseéis ni un hombre más. No. Más bien, proclamadlo, Westmoreland, a través de mi ejército. Aquel que no tenga estómago para esta batalla, dejadlo marchar. Se le hará pasaporte y se le pondrá en la bolsa una corona para el viaje. Nos, no moriremos en compañía de aquel hombre que teme que su hermandad muera con nosotros. Este es el día de la fiesta de San Crispín. Quien sobreviva este día y vuelva sano a casa, se pondrá en las puntas de los pies a la mención de la fecha y se crecerá el nombre de Crispín. Quien vea este día y llegue a viejo, cada año de víspera, festejará a sus vecinos y dirá, mañana es San Crispín. Entonces, levantará la manga y mostrará sus cicatrices y dirá, estas heridas las recibí el día de San Crispín. Los ancianos olvidan. Todo será olvidado, pero él recordará con ventajas qué proeza realizó aquel día. Y nuestros nombres serán tan familiares en sus bocas como los de sus parientes. Harry el Rey, Bedford y Exeter, Warwick y Talbot, Salisbury y Gloucester serán en sus rebosantes copas fielmente recordados. Esta historia contará el buen nombre a su hijo. Y Crispín Crispiniano nunca pasará. Desde este día hasta que el mundo acabe, sino que nos en él seremos recordados. Nos pocos. Nos felices pocos. Nos banda de hermanos. Porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. Porque por muy vil que sea, este día ennoblece su condición. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí. Y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que luchara con nos el día de San Crispín. Mi soberano Señor, os ruego que os deis prisa. Los franceses están en orden de batalla y marcharán sin dilación sobre nosotros. Todo está dispuesto si nuestro espíritu lo está. ¡Que perezca el hombre cuyo espíritu retroceda! ¿Entonces ya no queréis más ayuda de Inglaterra? ¡Sea la voluntad de Dios, mi Señor! ¡Ojalá vos y yo solos pudiésemos librar esta batalla sin apoyos! ¡Conocéis vuestros puestos! ¡Que Dios sea con todos vosotros! ¡Viva Inglaterra! ¡Viva Inglaterra! ¡Viva Inglaterra! Una vez más, vengo a saber de vos, Rey Harry. Concertemos ahora vuestro rescate antes de vuestra muy segura derrota. ¿Quién os manda ahora? El Condestable de Francia. Os ruego que le llevéis mi anterior respuesta. Le ofrezco que me capture y que después venda mis huesos. ¡Buen Dios! ¿Por qué se mofan así de pobres diablos? ¡Dejadme hablar con orgullo! ¡Decidle al Condestable que nosotros no somos sino guerreros de todos los días! ¡Nuestro colorido y nuestro brillo están deslucidos por la penosa marcha bajo la lluvia en el campo de batalla! ¡Pero nuestros corazones están en forma! Heraldo, ahorraos el trabajo. No vengáis más por el rescate, gentil Heraldo. ¡No tendrán otro, lo juro, sino este mi cuerpo! ¡El cual, si se lo quedan tal como lo dejaré, les servirá de poco o nada! ¡Decídselo al Condestable! Lo haré, Rey Harry. Y que os vaya bien. Nunca más volveréis a oír al Heraldo. Majestad, humildemente de rodillas os suplico el mando de la vanguardia. Tomadlo. Bravo, York. Ahora, soldados, adelante. Y como más te plazca, Señor, dispón del día. T hazeding todo esto. âce por Friends... 잖아. Con una vez grandes. Afortunada. Lo haría otra vez o wenn. Lo haría, lo haría otra vez o si specifia, pero teme la noche a gente. Gracias.